hola qué tal bienvenidos a mi canal de nuevo hoy vamos a jugar un juego que se llama visage es un juego de acceso anticipado como dice allí versión 2.11 es un juego que como decirlo he querido jugar desde hace muchísimo tiempo he tratado de he visto de cómo piratearlo pero no lo compré en steam acceso anticipado así que cuando vuelvo cuando este juego salga completo lo voy a tener todo ahorita mismo son las 11 y media de la noche y estoy solo en la casa he visto las reseñas de este juego en las mismas de steam y dicen que es un juego que te hace cagarte encima coño ya se da un chingo de miedo ok empezamos con el juego que dice que es difícil voy a tomar un poco de mi agua no no ganó ok no 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 revolver que mierda como que tenemos a alguien secuestrado ahí ah no estoy muriendo con el agua ok vamos a matar a alguien yeah como lo hago en la vida real ok una gorda como mi polla esa la tengo gordisima ok ok estamos recargando nuestra arma ok 6 balas 6 bullets green day me esta dando muy mal rollo porque no se que mierda esta pasando ah tenemos a mas de uno ok ah tambien no nos podemos mover una mujer ah se me quebró la canilla que pedo a Bing what the fuck esa era una niña what Mira, empieza como Como el de Silent Hill El BT De hecho, por lo que he visto Este juego es muy parecido a los PT Al PT Negra, haceme un PT Hostia, haceme un PT Haga, hazme un PT Hazme un PT, coño A ver Ok Ya, ahora me puedo mover ¿Qué dice? Botón izquierdo del ratón, mantener Agarrar, mover Ok Ah, o sea, que las abro Ah, ok, ok, ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo Sala de progreso Esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen de diferentes formas Por ejemplo, al final de un capítulo Una vez recogidos, estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso Ok Este es el checkpoint Ok A ver, esperen Déjenme ver Mis Mis gráficos Ok, acabo de De ajustarlos De poner los gráficos al máximo Para que se vea muchísimo mejor Además de que este video lo estoy grabando a 1080 a 60 FPS Así que el juego Para que ustedes lo disfruten más En su, en la calidad de su En la comodidad de su casa, perdón Para que ustedes lo disfruten en la comodidad de su casa Como si estuvieran jugando Como si ustedes estuvieran jugando este juego a Todo en alto Todo lo más alto que se pueda Gráficas a lo máximo Botón izquierdo para mantener interactuar Aquí puedes colocar una vela ¡Soplame la vela! ¡Hijo puta! Ok, vamos a contestar Hola, Dwayne Es Rose, tu vecindad Sé que es tarde Y sé que tendo a ser un poco ansioso De pequeñas cosas Lo siento por eso Pero estoy un poco preocupado No te veo en la casa En tres semanas ¿Todo todo bien? ¿Puedo llamarme a saber que todo está bien? Ok, bye Básicamente Les voy a poner los subtítulos abajo Porque veo que este juego no tiene subtítulos Les voy a poner lo que acaba de decir La mujer esta Y básicamente es que la vecina Si mal no recuerdo Está preocupada por nosotros Porque no nos ha visto en un tiempo O algo así Ok No apague la luz Por favor No Prendela Ok A ver El juego se ve muy bien Se escuchan Pasos Se escuchan pasos En el piso de arriba Eso es lo que les digo Que se escuchan pasos Este juego jamás lo he visto Jamás lo he jugado Así que cualquier cosa que me vaya a salir Me voy a morir Ténganlo por seguro Además de que tengo los cascos a todo volumen Cordura Tu cordura afectará la jugabilidad Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad Por ejemplo Tu cordura disminuirá Tu cordura aparecerá representada en el ícono de un cerebro En la esquina superior En la esquina inferior izquierda de la pantalla Si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos El ícono de la nube roja aparece cuando Te encuentras en una situación estresante Lo cual reducirá tu cordura Ok Entonces no podemos estar mucho tiempo en la oscuridad Porque nos estresamos y nos da ansiedad Anxiety Necesitas una llave con un pequeño espejo Pestaña Abrir inventario Objetos clave Ok Estoy teniendo lo básico Entonces lo que estábamos O sea Si yo me quedo en este lugar por ejemplo Voy a mi estrés Ok 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahora ok Eventos paranormales Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego Aprende a identificarlos Aprende a identificarlos Aprende a identificarlos ya que entorpecerán tu progreso y reducirán enormemente tu cordura Tu nivel de cordura también afecta el número de eventos paranormales que se producirán Ok Entendiendo lo básico Lo primero Ok Botón izquierdo examinar Botón izquierdo del ratón Monten derecho para mantener Volver ya a reparar Ok podemos Examinar La bombilla está rota Puedes cambiarla por otra Ok podemos Fockearnos Ok aquí tenemos Puedes sustituir Bombillas rotas O reparar Lámparas con las bombillas Ok Ok Wayne Anderson Perfecto voy a arreglar esto porque me estoy poniendo tenso Ok arreglala Perfecto Somos Eléctricos Eléctrico Ando bien eléctrico Man No se abre Necesitas llave del sótano Si coges este objeto empezarás un capítulo No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este A ver A ver Primero quiero Se atascaron Que se calle la puta mierda esta A ver Antes de agarrar eso Quiero Quiero corroborar toda la casa Aceptar Aceptar Has encontrado llave con un pequeño espejo Perfecto Ok tenemos objetos clave La llave con un espejo Capítulo de dolores Un sueño retorcido Perfecto Ok Esta es la llave de esta puerta Ok vamos a ir Que mierda ahí acabo de hacer Ok A ver Vamos a tratar de prender esto Mejor no Que se joda la radio Jódete Perra Ok Usamos la llave Abrimos la puerta Entramos al cuarto desconocido Ok Cerrada La puerta Ay no mames Que Ay 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 Acabo de pasar Ok El espejo se fue a la mierda Ah o sea que la puedo volver a usar Ok Ok abre la puerta ¿A dónde puta se fue ese espejo? Ay 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 Mierda No hay luz Ningún A ver No me estés jodiendo Que ya Esta puerta estaba cerrada Ok 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 Abre la puerta A huevo Hay luz A ver No quiero No quiero ni ver Que putas hay en esa cosa Estoy poniendo muy tenso Estoy poniendo tenso No No Prendela Eso da luz Y lo que yo necesito es luz Ok Ah Cada vez que quito una de esas mierdas No sé si soy yo O Hay algo allá arriba Cada vez que quito una de esas Sábanas Perfecto 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 No tienes miedo Oscure No tienes miedo Eva No tienes miedo No tienes miedo Chale Te muestra Otra habitación De la casa No No quiero voltear Para nada Otra habitación De la casa Ok Muy bien Uy Ni de pedo Ni de pedo Ni de pedo eh Ni de pedo No llegas al pomo Ah Ah que mal No Que mal Que no llego al pomo De mierda Ah Ok 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 La llave esta Uy Estoy poniendo tenso Uy What the fuck What the fuck Ok puedo guardar aquí Ni de pedo Jódete Ok Perfecto Tenemos un arma Tengo un arma Un ganchola Un gancho Oh ya se para que mierda Sirve esto Wey Y Ya se para que sirve Y no estoy seguro De si quiero hacerlo O no Perfecto Espera Espera Que pedo What the fuck Perfecto Vamos Ay hasta subes Las escaleras En putiza Pinche vato Ok No veo nada Especial Más que un mechero Más que un mechero flotando Ahí en el El reflejo Ok Eso es lo que muestra El espejo Eso es lo que muestra El jodido espejo De mierda Como que el mechero está vacío Es una vieja mecedora Ay Que putas Escuchó Wey no veo nada Ok Ok A ver un Aparentemente Nosotros somos un fantasma Porque no nos podemos ver A nosotros mismos Es increíble eso Eso ha sido increíble Eso ha sido increíble Eh Coño Después de puta Cinco horas Logro ver algo En los espejos ¿Y luego? ¿Cómo se supone que esto me tiene que dar miedo? ¿Qué pedo? Espera Ok Wow Tu puta madre te va a traer a tu hijo ¿Quieres a tu hijo? A ver Hasta aquí le vamos a dejar Llevo Sin mentir Cuarenta y seis minutos y medio Grabando Y no me ha salido nada Cuarenta minutos de gameplay Y nada No tengo nada No me ha salido nada No me ha asustado El juego se ve muy bien No lo voy a regresar Porque se ve que tiene potencial Le voy a creer a las Voy a confiar en las críticas del juego Pero hasta aquí voy a dejar este video Si te gustó Si te gustó Dale like Dame un like Porque me ayudas mucho Suscríbete Vamos a llegar a los cien suscriptores Porque De verdad Lo necesito Lo quiero Lo deseo Lo anhelo Necesito llegar a cien suscriptores Para poder vivir A gusto Y poder comer Esta semana Así que Te veo En el siguiente video Y nos vemos Chavo Adiós mi chavo Chao Adiós mi chavo Adiós mi chavo Adiós mi chavo Adiós mi chavo